Cuando tenga lugar lo que ha de ocurrir, no habrá nadie que pueda negar su acontecer. Cuando rebajará a unos y elevará a otros. Cuando la tierra se mueva convulsivamente, las montañas caigan desmoronadas y se conviertan en polvo esparcido. Y vosotros seáis de tres clases. Los compañeros de la derecha. ¡Oh, los compañeros de la derecha! Y los compañeros de la izquierda. ¡Oh, los compañeros de la izquierda! Y los adelantados. ¡Oh, los adelantados! Esos serán los que tengan proximidad. En los jardines del deleite. Muchos de los primeros. Y pocos de los últimos. Estarán sobre divanes tejidos de oro. Recostados unos frente a otros. En torno a ellos, irán pasando muchachos eternamente jóvenes. Con copas, vasijas y vasos de un vino que manará de un malantial. Y no les provocará dolor de cabeza ni embriaguez. Tendrán las frutas que elijan. Y la carne de ave que les apetezca. Y unas de ojos hermosísimos. Parecidas a las perlas semiocultas. Como recompensa por lo que hicieron. Allí, no oirán frivolidad ni incitación al mal. Tan solo la palabra. Paz. Paz. Y los compañeros de la derecha. ¡Oh, los compañeros de la derecha! Estarán entre azufaifos sin espinas. Y exuberantes árboles de plátano. En sombras perenes. Agua en continuo fluir. Agua en continuo fluir. Y abundantes frutas. Que no dejarán de producirse. Ni serán inaccesibles. En lechos elevados. Realmente, las habremos creado de nuevo. Y las habremos hecho vírgenes. Amorosas y de la misma edad. Para los compañeros de la derecha. Muchos de los primeros. Y muchos de los últimos. Y los compañeros de la izquierda. ¡Oh, los compañeros de la izquierda! Estarán en un viento ardiente. Y agua hirviendo. A la sombra de una humareda abrasante. La baridin wa la karim. Ni fresca ni generosa. Es cierto que antes. Habían estado entregados a la vida fácil. Aferrados al gran error. Y diciendo. ¿Acaso cuando hayamos muerto. Y seamos tierra y huesos. Se nos devolverá la vida? ¿O lo serán nuestros primeros padres? ¿O lo serán nuestros primeros padres? Di. En verdad que los primeros y los últimos. Serán reunidos en el lugar de encuentro de un día conocido. Luego vosotros. Los extraviados. Los que negasteis la verdad. Comeréis de un árbol de sacún. Con el que llenaréis vuestros vientres. Y sobre ello. Beberéis agua hirviendo. Beberéis como bebe el camello enfermo. Que no puede calmar su sed. Este será su hospedaje el día de la retribución. ¿No os hemos creado? ¿Por qué entonces no dais fe? ¿Os habéis fijado en lo que eyaculáis? ¿Sois vosotros los que lo creáis? ¿O somos nosotros los creadores? Hemos decretado que entre vosotros exista la muerte. Y no podéis impedirnos. Hemos decretado que entre vosotros exista la muerte. Hemos decretado que entre vosotros exista la muerte. Ni que os creemos en vuestro lugar a otros semejantes a vosotros. Ni que os creemos como no conocéis. Ya habéis conocido vuestra primera creación. ¿No vais a recordar? ¿Os habéis fijado en lo que cultiváis? ¿Sois vosotros los que hacéis germinar? ¿O somos nosotros los germinadores? Si quisiéramos, lo convertiríamos en rastrojo. Y os quedaría islamentándoos. Hemos sido castigados. Y más aún, hemos caído en desgracia. ¿Os habéis fijado en el agua que bebéis? ¿Sois vosotros los que la hacéis caer de la nube? ¿O somos nosotros? Si hubiéramos querido, la habríamos hecho salobre. ¿Por qué, pues, no agradecéis? ¿Os habéis fijado en el fuego que encendéis? ¿Os habéis fijado en el fuego que encendéis? ¿O somos nosotros los creadores? Lo hemos hecho un recuerdo y beneficio para los viajeros. Así pues, glorifica el nombre de tu Señor, el inmenso. Y juro por el ocaso de los astros. Lo cual, si supierais, es un gran juramento. ¿Qué es un Corán noble? En un libro oculto. Que no tocan, sino los purificados. Revelación descendida por el Señor de todos los mundos. ¿Sois capaces de no ser sinceros con este relato? ¿Y agradecéis negando la verdad? ¿Acaso cuando el aliento vital llega a la garganta? ¿Y estáis pendientes, mirando? ¿No estamos, nos, más cerca de él que vosotros, aunque no lo veáis? ¿Por qué entonces, si es verdad que no vais a rendir cuentas? ¿No lo devolvéis a la vida, si sois veraces? ¿Y si fue de los próximos? Alivio, generosa provisión, y un jardín de delicias. ¿Y si fue de los compañeros de la derecha? ¿Y si fue de los compañeros de la derecha? Pero si fue de los que negaron la verdad, de los extraviados. ¿Un hospedaje de agua hirviendo? ¿Y abrazarse en el infierno? Esto es, con certeza, la pura verdad. ¡Glorifica, pues, el nombre de tu Señor, el inmenso!